Yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal donde hablo acerca de todo lo LGBT, donde leo y respondo sus preguntas, donde platicamos acerca de lo que es ser una mujer trans o ser una persona de la diversidad y donde nos damos mucho cariño y amor y abrazos y cariño. A veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios del canal y rescato los comentarios que más me llamen la atención o que más brillan. Toma esos comentarios y me tomo el tiempo de escribirlos uno por uno a un sistema de ingreso de texto en mi computadora, el cual luego me deja tomar todo lo que ustedes han escrito para formatearlo con diseños super cool y animosos y bien impresionantes y llenos de colores que luego puedo, gracias a que posee una plotter de corte en casa, imprimir en hoja de vinilo textil. Operación que siempre que lo hago me aseguro de tener la cara de la lámina transportadora mirando hacia abajo porque justo ahí es donde va a quedar todo lo bonito de los diseños de los textos que se hicieron a base de sus comentarios. Y ya que lo tengo afuera, entonces con mucho cuidado y mucho cariño, usando pinzas o a veces un cúter o a veces de plano tijeras, corto los bordes y las esquinitas de lo que sobre todo aquello que básicamente no es parte del diseño. Y luego entonces me voy a mi cama suave pero sólida, donde me gusta a veces planchar las camisas y justo con esa misma plancha que tengo ahí guardada, me tomo el tiempo de calentar ligeramente. Ese vinil que tengo aquí ya en la mano, un poco alejado de la mano, no vaya a ser que te quemes. Y entonces aquí es donde busco mis playeras favoritas desechadas o que tenga guardadas, que ojalá y sean de algún color sólido y que se presten para todo lo que yo tengo impreso en estos viniles. Lo pueda entonces de algún modo ubicar sobre la playera y que hagan sentido dentro de lo que es socialmente aceptable como los estándares de la moda. Ya que ubico todos los viniles sobre la playera, entonces ahí sí pongo un papel horno intermediario, asegurándome que la cara de la lámina transportadora ahora esté dando hacia arriba y con ganas energías. Entonces presiono la plancha encima del papel y del vinil contra la playera aplicando sin vapor a unos 150 grados de temperatura, pero siempre maximizando la fuerza que se haga hacia abajo de la playera y finalmente guardando la plancha, guardando las piezas que sobraron de todo el corte y de la impresión y del ploteo. Retiro entonces la lámina transportadora y me aseguro de no más verificar que se haya transferido todo el vinilo a la playera, teniendo mucho cuidado de al hacerlo que no se estire tanto el vinil o la lámina en particular para no deformar el diseño y entonces justo así creando esta pieza de moda que me va a acompañar por el resto de mi vida hasta que algún momento decida que igual es más útil como para poder decorar la casa o algo así. Esta pieza espectacular que viene de sus comentarios que yo uso para que me acompañe a donde sea que vaya llena de amor, una pieza de moda y diseño preta porter que yo llamo la playera Diagnosis Responde, donde me tomo el tiempo de responder sus comentarios que me dejan aquí en el canal para que podamos platicar y que esto sea más que solamente un show, sino un diálogo. Vámonos con las preguntas. Comentando en el episodio de La Más Draga, donde me tomé el tiempo de explicar por lo menos lo que está sucediendo desde mi punto de vista de ese show en ese momento y en ese episodio, dice a Mauri HS. Yo ese episodio nunca lo entendí y hasta me pareció de super hueva, pero ahora que aclaras todo, pues la explicación y cómo va con el episodio, cambió totalmente mi opinión y pues lo primero que toques y es gracias por comentarlo. Gracias por decirlo. Pero cuando comencé a grabar este video me senté aquí en la cámara y dije vamos a hablar de La Más Draga a tu momento de ya pasó casi un año Ophelia, o sea qué clase de youtuber eres que subes el video de Ophelia reacts siete meses después. Más bien es que como que quién eres Internet Explorer o qué? Bueno, y me vestí de azul, pero gracias a Mauri. Justo en ese video en particular de hecho me trajo con un buen de inseguridades de no sé si quiero ver ese tema, no sé si vale la pena, no sé si iba a interesar y el motivo por el cual lo hice es porque estaba esa semana pasada hablando en roja y me lo comentaron, me lo dejaron en los comentarios de ay yo me acuerdo cuando la Más Draga no sé que yo guau, yo nunca he hablado de eso. La verdad es que el motivo central de hacer el video fue trabajar esta cosa del qué haces tú cuando alguien está llorando? Bueno, y fíjate que curiosamente no tiene que ver con la Más Draga, si no es porque me pasaron un par de videos de gente como sufriéndola mucho en YouTube. A ver por qué pasó acá mis videos, mis contenidos, todas las cosas que yo hago siempre traen como este, como dejo de se trata de pasarla bien, se trata de compartir con ustedes, se trata de todas estas cosas chidas de la vida, no? Y de repente veo gente en YouTube que como que está documentando lo ruda y lo triste que su vida y se vale también, no? A fin de cuentas yo estoy compartiendo con ustedes y pues a veces hay cosas que hay que llorar y entonces como que yo estaba pasando con por ese tema como muy filosófico de será que vale la pena contar esas historias tristes en YouTube, pero no quiero porque tampoco son tan tristes y yo soy honestamente una persona medianamente privilegiada dentro de todo lo que son mis transiciones o altamente privilegiada también dentro de lo que ha sido toda mi vida. Y entonces como que luego digo no, pues no hay tanto de lo que valga la pena llorar y como que siento que siento que no es bonito compartirlo bonito, no? Y lo demás son trapitos de casa que es Lidia si trabaja así, no? Y pues yo afortunadamente estoy muy bien acompañada en vida. O sea, yo tengo una pareja espectacular que no se me cuida un chingo y quiero mucho a René y en fin. Pero el punto es que estaba lidiando yo con eso y luego me cayó el 20 de güey como en la más draga cuando tuviste que lidiar con alguien más que estaba pasando por eso y luego me quedé con él y yo nunca le volví a escribir. No sé si le di follow en Twitter, entonces como que también siente cabeza con eso y luego lo traje aquí. Entonces gracias por opinar, porque muchas de estas cosas o sea, ese show en particular o sea este video en particular para mí me dejó un buen de inseguridad de ser que a la banda le importa, pero viendo los comentarios fue como de hoy, gracias y valió la pena. Además que no son videos fáciles de editar. Digo, tampoco son bestias imposibles, pero si pierdes un buen día en edición, este quizás dos y mientras levantas el material investigas grabas y demás otro no? Entonces es chambita y entonces agradezco mucho que lo digas, porque justo la más draga, como todas las producciones de tele o que buscan hacer producciones como este formato, graban mucho más de lo que se usa. No sé si sabes o si lo tienes presente o si saben ustedes. Yo hice una serie que se llama Tecmex, que fue una serie promocional para promocionar Guadalajara pero en Jalisco, no Guadalajara y se puso al aire. Creo que el año ya antepasado y son episodios de ocho minutos, ocho minutos cada episodio muy pro en cómo se grabó por ocho minutos que se grabó para hacer cada ocho minutos. Bueno, fueron tres visitas a lugares y por cada visita se llevaron tres cámaras y un dron. Lo cual quiere decir que digamos que por cada visita se hizo por lo menos dos horas. Entonces tenemos dos, cuatro, seis horas más el dron ocho horas de video por visita multiplicado por 3 8 16 24. Tienes 24 horas de material más el presentando o la banda. ¿Qué tal? Yo soy Félix Pastrana. Gracias por estar. Adiós. Váense la chinga. Bueno, como sea tienes 25 horas de material que tienes que condensar a ocho minutos. Quiere decir que quedan 24 horas y 52 minutos guardados en un disco duro que tengo ahí. De paso tengo lo que quieras en material de Ophelia haciendo cosas en Guadalajara que tristemente ni siquiera puedo usar porque le pertenecen a esa serie. Entonces da un poco de ocho y lo mismo aquí no? Como que hay muchas cosas que se dijeron, sucedieron, se comentaron, se opinaron y ese día salió ese episodio como salió. Entonces también hay muchas cosas que quedaron como por explicar. La otra cosa que me saltó mucho es el cuento que la gente no entendió. Y el sí y de nuevo yo el sí lo tengo tatuado y es Andy para mis vidas. Entonces como que también hay algo enredado del cómo esto no se comunica bien. Entonces sentía y sentí la necesidad de hacer ese video. Así ya hubiera pasado siete meses, pero qué chido. Gracias por opinarlo de nuevo. El feedback es un regalo y ya me agargué con eso. Pero gracias a Mauri dice Mauro Boni. Oye, yo soy hombre gay cis y estuve un año tomando medicamento para inhibir testosterona y después dejé de tomar ese medicamento. ¿Crees que me afecte en algo o deba hacer algo? Sé que no eres endocrinóloga. Perdón, 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 perdón. Pero me das mucha risa, Mauro. Ok, el tema de el inhibir testosterona. Primero que todo, créelo, no es más común de lo que tienes presente. Tienes algún tío que por algún motivo esté tomando medicamento para temas de calvicie o algún amigo que es un tío o alguna vez has visto gente tomar medicamento para la piel, roacutan y estas cosas. Todo eso son inhibidores de testosterona. De hecho, ¿qué pasa? La testo justo yo tenía entradas mucho o centradotas y quedaron cubiertas cuando comencé a bloquear la testo y comencé a tomar sobre todo mis estrógenos. Y es que ese es el tratamiento. De hecho, para el cáncer de próstata el tratamiento es reemplazo hormonal, comenzando por bloquear testo. Así que todo eso es parte de como de todos estos procesos que se hacen muy recurrentemente y muy rutinariamente. Y entonces la pregunta es entonces que te habrá hecho a ti bloquear testo estaré uno a un año. Por ejemplo, si tú tomas bloqueadores de texto y quieres y la verdad es que comienza a tener un conteo de esperma muy, 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 muy bajo y luego los dejas de tomar. Igual vale la pena siempre dejar por lo menos no uno, sino como dos años para tener uso normal de testes y de conteo de esperma. Pero la pregunta es no me quedo yo estéril al tomar estos medicamentos. Si te quedaras estéril, no tendríamos que hacer orqueoctomías. Entonces la verdad es que si tú es más porque lo digo, porque por ejemplo hay mujeres trans que dicen ya nunca, nunca podré tener hijos. La verdad es que no puedes tú dejar de bloquear testo y darte dos años y ver si tu conteo otra vez da como para que hagas algo funcional. Si por mucho, si bloqueaste esto por demasiados años, la verdad es que si puedes atrofiar tu producción y entonces puede ser que no estés generando nada que sea útil o sano o que valga la pena usar en caso de que quieras bloquear. Pero tú no estamos hablando, este es otro caso completamente diferente. Todo lo que quería decir es es sumamente común hacer lo que hiciste en muchas edades. El Roacutan y estas cosas que se usan para bloquear testosterona creciendo. Este pues hay cosas con sede de gente que a los 14 los toma y luego a los que no y la banda no se escandaliza. No es cuando se trata de temas trans que la gente dice que como que va a modificar su cuerpo y es igual hay gente que se está poniendo brackets. Pero bueno, estoy como hablando y balbuceando y hablando diciendo todo tipo de todos lados, todo lo que quería decir es no pasa absolutamente nada. Si en ese año tuviste la testo baja, digamos, digamos que durante ese año hiciste mucho ejercicio, entonces seguramente no tuviste ganancia muscular porque no estabas generando testo. Por consecuencia, pues perdiste un año de progreso si querías hacer músculo. No creo que sea el caso, pero bueno, digamos que ese año por tener la testo baja, tenías la libido baja y la verdad es que eso igual te impactó para bien o para mal, pero te impactó. Eso pudo haber pasado capaz si tienes son heridas psicológicas de un año de tener la libido baja, pero porque nadie me atrae y ahora de repente hasta inhibirte esto y estás todo caliente. Esas son las cosas que vas a enfrentar, pero acerca de tu cuerpo y demás y de tu formación. La verdad es que a menos que seas una persona muy joven que estés en etapa de crecimiento y hayas bloqueado texto en esa etapa que potencialmente quiere decir que no creciste tanto hablando de altura de estas cosas es inocente y tu cuerpo vuelve a generarlo. Y si le das el tiempo suficiente hasta lo olvida, por así decir. Entonces no, la verdad es que todavía tienes testes todavía testosteronistas y bloquear texto un año, pues le puso pausa a unas cosas, pero pues más bien me despierta la pregunta de por qué bloquea este texto un año. Mera curiosidad Briseida Correa despierta un tema que me llega hasta el fondo de mi corazón porque dice desde que te veo he querido tocar el punto de las no mamá. Creo que se escribe así, o sea de las mujeres que no queremos tener hijos por voluntad propia o que simplemente no nos gustan los niños. Por lo menos yo soy así. No me gustan los niños sin contar muchas más cosas de la maternidad que no me gustan, no me agradan. Y entonces además tiene likes un buen de likes. Tu pregunta es lo primero que me salta. Toda tu pregunta es el cuento de la o por voluntad propia. No como que supongo que lo que quieres decir es que también están estos casos de gente que se embarazan. No quiero no más dejar. Hayan dicho que hay una norma falsa de que la mujer debe de tener hijos y que se supone que eso vinimos a este mundo por alguien se ha puesto a pensar en de dónde viene eso y para qué y qué tipo. No hay una caricatura de estas bien bobitas de este güey que dice todo el día que no sé si solo con eso lo reconozcan, pero el caso es que va algo así. Panel uno es una persona diciendo no sé cuál es el significado de la vida y estoy deprimido por no saber cuál es el significado de la vida para el número dos. Entonces ya dice ya sé voy a tener un hijo y pues ojalá mi hijo sí sepa cuál es el significado de la vida. Nace el hijo y lo primero que dice es no sé cuál es el significado de la vida. Y así siguen. Y así siguen ser una persona de la diversidad de una persona LGBT. Es más de este pañuelo, porque está tan mal puesto si vamos a colgarlo bien. Es una persona de la diversidad, una persona LGBT, este córgalo bien y vea como lo puse. Me ha hecho desconectarme de los procesos que de cierto modo son como estas cosas, como obligadas de la vida, o sea, de la heteronorma, la neta. Pero porque además justo yo no sé, la neta, yo no sé si yo voy a tener hijos o no. Es una discusión rara. Primero que todo, porque por ejemplo con mi pareja a veces hemos hablado del si tuviéramos el dinero, será que haríamos un trasplante de útero y yo llevo el hijo o la hija o la hija y yo me embarazo. Esa plática me parece divertida tener, pero honestamente ahora apenas puedo pagar mi vida hoy aquí, no? Entonces no tener hijos sería un desmadre y del otro lado. Entonces justo si no voy a tener hijos que hago con mi vida, no? Y qué significa mi vida? Se me cruzó los cables hace unos meses y comencé a tocar guitarra y hacer música. Y yo pensaba, claro, mis canciones eran mis hijos y mis hijas. Pero justo el cuento de lo que escribes o más bien el tema, lo que escribe uno momi estas cosas es que creo que lo más presionante por enfrentar de tu pregunta no es el qué opinas de las personas con las mujeres que no quieren tener hijos, sino más bien el diría yo por qué existe una presión para que las mujeres tengan que tener hijos. Me explico quién dijo que nuestra misión en este planeta es procrear. Eso es moral y no religioso y además un poquito torpe, porque hay una cantidad de cosas que la gente estaría haciendo si no fuera porque de repente dijeron, pues bueno, ya no sé qué hacer. Entonces lo que me toca es tener hijos. No mames, wey, no es. Hay que cuestionarse un poquito y yo creo que es parte de lo bonito de la vida que estamos viviendo hoy, como sea, como hay gente que sí le entró al juego, por así decir, y no sé decir si convencidas o no, porque hay tantas como leyendas acerca de tener hijos y ojo, yo no tengo hijos, entonces honestamente no sé de qué estoy hablando. En este caso me explico, juzguenme si que adelante les doy permiso, pero es que el cuento es que siento que hay una cantidad de personas que como que le entraron porque les enseñaron que así era y una vez adentro se dieron cuenta de no está tan chido y como que pues bueno, ya pasó. Vámonos y seamos positivistas y listo, que sigamos construyendo la vida. No, por ejemplo, bueno, es que esto sale a luz cuando te topas con ejemplos tipo es que el bebé viene con el pan bajo el brazo, que es un modo de decir no tienes dinero y vas a esperar a que aparezca mágicamente. La verdad es que el pan bajo el brazo viene de que tú ves que viene un bebé y no mames, voy le chingas como nunca las chingado en tu vida para poder hacer ese pan, no dejo de conseguir ese dinero y así te toque hacer cosas que no ibas a hacer, pero ahora ya las haces porque ahí está. Cuando yo comencé a contratar gente en mi empresa aquí en México, ya no tengo esa empresa. Me acuerdo que una persona me recomendó contratar padres y madres recién dados a luz, o sea, padres de primer año y fue la cosa más triste del mundo porque me decía como acaban de tener a su bebé, entonces van a ser los mejores trabajadores que vas a tener en la vida. Y así de que no quiero manipular a alguien por su bebé, pero el rolado también pensaba yo, bueno, pero le estoy dando la oportunidad a alguien de tener un salario y entonces esa discusión fue compleja en su momento. Vuelvo a tu pregunta. Entonces lo primero que me salta justo es eso, que exista la presión de que tenemos que tener bebés y que las mamás además son quien los cuidan, no? Porque eso es otra y por consecuencia, como hay gente que le entró al juego a las buenas o a las malas o porque le tocó o porque se dieron cuenta después o porque ya que igual no pasa nada. Y además la verdad es que están viviendo muy felices con sus chiquis, no? O sea, también eso se vale que descubrieron la alegría ya adentro del tener familia ven a alguien que de repente dice no, yo no. Y entonces como que le salta el a no mames, se podía no tener hijos y la respuesta de eso no es como qué chido, o gózate la vida. No, la respuesta a eso es un y está egoísta. O sea, yo sí tuve porque tú no no esa mentalidad es bien difícil y la he visto también de digo yo soy hija de padres divorciados. Entonces también saltan muchas dudas del no sé, igual y igual y a lo mejor mis padres tenían cosas que platicar antes de tenerlos, pero mis padres son personas muy felices y yo también vivo feliz con mi vida de hija de padres divorciados y entonces es una negociación que se tuvo sobre la marcha. Pero como sea acerca de las no mom es qué chido que exista este como movimiento con la tecnología de lo que será el gestar en los próximos 10 a 20 años. Vamos a ver a hombres que a lo mejor van a estar gestando por eso el trasplante de útero. Entonces esto va a ser un tema y vamos a ver por dónde nos lleva a eso, porque porque va a ser un tema y del otro lado también el considerar que qué va a pasar cuando muchas personas se den cuenta de que no tienen que procrear, que ahorita se les educó así. La verdad es que ya viene pasando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y la sociedad sigue y todavía sigue creciendo la población mundial, porque también para la gente que dice es que vinimos a procrear, porque es que si no se acaba la especie de no mames, voy a llenamos el planeta de ese paso como 10 segundos, pero como sea todo esto es lo que hay ahí como en la mesa, que yo creo que la presión de que la mujer debe de gestar es lo que está en duda de todo lo que dices en tu comentario, porque por eso juzgan a gente, por eso maltratan a gente, por eso se toman decisiones bien idiotas y bien idiotas. O sea, es como a veces me pregunto por qué los baños de hombres no tienen cambiadores de bebés, no es como de quien dijo que no hay hombres papás. Primero que todo, hay hombres que se embarazan hombres trans y es una realidad y también hay padres son parentales, no vivimos en un mundo que tiene acceso a esta tecnología que permite muchas cosas que no se pudieran hace 20 años y la gente sigue atrapada como si viviéramos en un pueblo con acceso a tecnología muy rudimentaria y sin perspectiva de género alguna. Entonces hay muchas cosas que hay que romper y desarmar, pero salta en mí el pensar de que se crea, de que la mujer es una persona que debe de procrear, no que quiere y entonces que se juzga a la gente que no quiere tener hijos. Hey, por por la neta, por Jerry Panty y cuenta un micro relato que dice que va por todos lados jodeando y entonces yo llego y le digo tú eres activista. Y entonces dice que le hago feliz y levanta este comentario. Jerry Panty porque gracias. Segundo que tengo porque es un tema que yo traigo muy enredado por muchos años. Yo no me quise pronunciar como activista. Suena raro, pero es porque en mi cabeza activista eran estas mujeres que iban a golpear al gobierno por buenos motivos y que cambiaban leyes. Y la verdad es que sí o sea que literal su cargo profesional es activista y hacen cosas bien culientes y tu güey Ophelito que pedí pues yo aquí en mi casa voy aquí jugando con mi catán. Me explico es como de en qué momento eres tu activista. Si tú eres una youtuber, pobre youtuber que hace dos, tres cositas y estas personas están haciendo cosas wow. Pero luego un día alguien me dijo no, espera, es que el que tú estás hablando en YouTube o el que tú estés diciendo cosas en escenarios o el que tú traigas esto contigo implica que hay gente que se está dando cuenta de temas y entonces eso es activismo. Y luego me cayó el 20 y entonces porque yo sí y mi cuate que tiene dos suscritos, no si de todos modos también lo está hablando y lo ven dos personas y me cayó el 20 de que todo aquel que vive una vida abiertamente LGBT hombre, mujer, persona no binaria como sea realmente está presentando activismo de un modo u otro. Y eso es muy bonito de vivir. Lo digo porque no sé si se han dado cuenta o si lo saben o si o si les toca pero la cultura LGBT de hoy no tiene nada que ver con la cultura de LGBT de hace meros 10 años. Tanto así que yo recuerdo y lo decía en Twitter hace unos dos o tres días que cuando yo comencé a hacer videos en YouTube, éramos casi casi que en español solo yo y Vico y otras dos personas haciendo sus videos de temas de transición. Además, yo vendía y youtubers trans por todos lados haciendo mil temas, mil cosas, hombres trans, gente no binaria. Hay tantas personas que son abiertamente LGBT en YouTube y yo digo wow, qué bonito. Cómo cambió esto en 10 años? Para mí lo más importante como en estos los cambios es que hace 10 años. Me acuerdo que cuando publicaron una nota de mi Yahoo noticias, me acuerdo en ese tipo de cosas salía y todos los comentarios sin falla eran hate. Hoy en día no si hay hate, pero es uno y hay gente cis que le responde y yo digo wow, cómo cambió eso también? Y sin mencionar que viene gente trans en el cine, gente trans en la tele y estoy hablando de Latinoamérica, no Estados Unidos. Así que esto cambió del total, pero yo no sabía qué tan poderosos eran los activismos de la visibilización. Traigo la bandera puesta, traigo la bandera tatuada, este tengo banderas por toda mi depa. De hecho mi terraza, mi terraza siempre tengo una bandera. Cuando sea que llegue un lugar pongo la bandera en la terraza porque acá vivo y es mi orgullo. Y créanlo, no hay gente que me ha preguntado oye, se puede poner esa bandera y no me puedes preguntar si se puede, porque si no se puede igual la pongo. De eso se trata. Me explico y es eso. Cómo? Qué sería? Yo tengo un chiste. Esto es un chiste de mi estando que le tengo mucho cariño a la gente de Guadalajara, pero es un chiste de mi estando vivo. Qué sería de Guadalajara? Si toda la gente gay de Guadalajara dijera que es gay, porque de repente te das cuenta que todo el mundo es gay. No, ese es el chiste. Algo similar. Hay algo en la cultura de las ciudades. Digamos que es que no quiero decir pequeñas, porque en Chihuahua les encanta decir que es un pueblo y tienen un millón de habitantes. A ver, ya bájenle gente de Chihuahua. Qué les pasa? Pero en Chihuahua dicen que son un pueblo y entonces como sean el pueblo de Chihuahua, porque no lo es tienen este sentir de no es que aquí somos muy mochos. No me voy a Monterrey en Monterrey. No, no, no es que aquí es la gente más mocha. Me voy a Guadalajara. Aquí están las más cosas. Es como esta competencia de donde donde son más conservadores que el vecino, que también pasa a veces entre familia. Mi familia es muy conservadora y luego llegar en la misma conservadora que la tuya. Yo sé que a todos, todas y todos nos costó mucho salir del clóset y nos costó mucho comunicarlo y no voy a negar que si hay gente mocha, pero si nos tomáramos el tiempo de hacer un censo mocho, descubriríamos que hay un grupo muy chiquito de gente con mucho poder, un grupo inmenso de gente neutro y un grupo digamos que decente de gente abiertamente LGBT y el truco que nos hicieron creer las personas del ámbito conservador es que ese grupo inmenso de gente neutro todos le pertenecen al chiquito buchito. Entonces, porque un profesor en la universidad maltrató a un estudiante LGBT y automáticamente pensamos así son todos los profesores en esta universidad, excepto mi profesor que es abiertamente LGBT y no. La verdad es que así fue ese profesor que maltrató a ese estudiante y seguro tiene un sequito de otras tres, pero no quiere decir que todos los profesores sean anti LGBT y eso es nomás un como pequeño como cambio mental de nomás darle chance a que como dicen cuando también pasan cosas de esto que es lo rudo de vivir en México es que hay más buenos que malos. Lo mismo yo creo que se le da mucho poder a la gente que está en contra al asumir que todo el mundo es mucho por las acciones de algunas personas marcadas. Y yo sé que hay marchas del Frente Nacional por la familia. Yo sé que hay gente, o sea que si rascamos pues todos nuestros tíos y tías son así, excepto ese tío que es gay, que no dice que es gay, pero que apoya o la tía Lencha que no dice que es Lencha, pero que vivió toda su vida con su amiga y nunca se casó. Yo sé, yo sé que así es un poquito y para muchas personas entiendo que la verdad es que si hay círculos que son muy conservadores, no me topé con una chica trans que era venía de vivir con testigos de Jehová y ley fue re mal con su transición y la verdad es que ojalá haya salido adelante. Entonces entiendo que esos casos también existen, pero el tema es que el paso número uno es visibilizar. Si ustedes creen que son la única persona gay en su zona de trabajo, pónganlo en duda. La neta. Háganse la pregunta. Es neta que yo soy la única Lencha de mi trabajo. Uno muy fácil de averiguar es solamente poniendo una bandera LGBT a ver qué pasa. Otro modo es no más como que de cierto modo literal comenzar a preguntar un poquito como a veces me llevan a dar consultorías con empresas acerca de qué hacemos con la gente LGBT y demás. Me acuerdo que una vez estaba en una reunión y yo la soy Ophelia, soy abiertamente transgénero. No sé qué vamos a hablar acerca de temas de la diversidad. Y entonces como que les decía en esta empresa hay tantas personas abiertamente LGBT y un güey literal dice. Ah, o sea, todo este tiempo pude haber dicho que era gay. Sí, yo sí, sí, ¿qué te pasa? Eso, esas historias son como que choqueantes porque entonces se nos enseñó a castigar el tema de la diversidad. Yo sé que hay gente que está en contra porque tienen que saber con quién me acuesto. O sea, esto es privado, pero la banda heterosexual no anda por la vida escondiendo que son heterosexuales porque tienen que saber que a mí me gusta. No, no les vale gorro. Entonces si ellos y ellas pueden, entonces porque nosotros no. Y eso yo creo que hay que celebrar un poquito, hay que celebrar quiénes somos, hay que gozarnos quiénes somos. Es como vivir en otro país y negar que naciste en uno y que por consecuencia, entonces te gustan, no sé, las tlayudas. Me explico, pero bueno, todo esto un chorote para decir que por eso es que yo siento que el mero acto de salir del clóset de ser activista, porque ya le enseñaste a alguien algo acerca de la diversidad. Lo que he visto en familias que me dicen es que cuando salí del clóset fue horrible, pero cinco o diez años después es de ah, voy con mi mamá a la marcha. Wow, no como que eso es muy bonito de observar y yo creo que por eso abogo mucho por la cultura del orgullo. No todo el mundo tiene que ser orgulloso. Si tú naciste en México, te fuiste a vivir a Estados Unidos y vives de modos que la gente no se entera que realmente naciste en México o que tienes una familia mexicana, no tienes que andar con la bandera todo el día. Estoy de acuerdo, pero qué bonito que si fuera. Y además suele ser que la gente, por lo menos inteligente, aprecia también un poquito de como de polinación cultural, no de cross polinación cultural, como que aprecia que se intercambio, que existe intercambio y tú les estás enseñando cosas, también. Así que siento yo que es tan importante el no más traerlo puesto, no de nuevo puesto y es tan fácil porque además de paso le soluciona problemas para la gente que vive muy y entiendo que hay motivos para estar en el clóset, pero para la gente que vive muy escondida, no que no sepan y yo nunca lo he dicho en la empresa. Estas cosas siempre salta este cuento del miedo a que les descubran, no sobre todo si son trans hay gente trans que no te darías cuenta que transicionaron como que vas y les mira si tienen ya este pedo de no se nota lo que sea que significa eso, que es una situación horrible esto del pasar y no pasar, pero como sea hay gente trans que nunca te darías cuenta y en eso me salta mucho que como que no sientan el lo bonito que es compartir que eres trans, porque le tienen miedo a que les discriminen automáticamente una vez lo dicen. No es que si si yo digo mi trabajo que soy gay me corren, no te han corrido güey, lo cual quiere decir que el único lugar donde ya te discriminaron fue en tu cabeza y por eso es que siento yo que es tan importante enseñarle a la gente a no más tenerle un poquito de orgullo a que somos como somos y entiendo de nuevo que hay motivos para estar en clóset pero por eso me gozo mucho esa posición de que el mero decir que eres una persona LGBT o que perteneces a una etnia o que pertenece a un grupo o que perteneces a una etiqueta o que traes esto puesto, pues eso te hace más o como lo decían en Game of Thrones, si todo aquello que te amenaza lo traes puesto como armadura, entonces nadie te va a poder atacar con eso mismo. Espero he hecho sentido ese cuento Ronaldo Rodríguez despierta un tema que yo he hablado en este canal del cual además ya me arrepentí, pero ahí sigue el video por si lo quieren ver donde habla acerca del por qué existe esta como presión para que las mujeres trans seamos personas sexualizadas y lo digo que me arrepentí porque este año opté por comenzar a sexualizar un poquito el quien soy por gozármelo y celebrarlo y porque puedo y porque pude y porque le encontré mucho calor interno al vivirlo, pero como sea dice Ronaldo siempre me he preguntado por qué los hombres que desean ser mujeres. Ya entrabas re mal Ronaldo, pero es porque los hombres que desean ser mujeres cuando lo hacen parecen sexo servidoras. Tienen una concepción errada de cómo se ve una mujer. Una mujer no es una prostituta porque si un hombre quiere ser mujer, pues entonces por qué no toma como imagen de mujer a una maestra, a una ingeniera, un ama de casa siempre toman estereotipos muy sexualizados de la mujer. Busto enorme, labios carnosos, ropa sugestiva ajustada y yo así de labios, ropa de que hablas y dice justo qué les pasa? Porque no es porque se dicen como sexo servidores o cómo desenredar todo esto? Bueno, lo primero es que si toda la vida te dicen que no eres, entonces qué crees? Eso es exactamente lo que hace que la gente lo haga con más ganas. Entonces si toda la vida te dijeron no puedes caminar en tacones, te lo prometo que yo me voy a poner los tacones más altos que encuentre fin y nadie me va a poder detener. Si yo crecí pensando en nunca va a tener que me molesta. Oye, yo me hice implantes en parte porque una persona muy cercana una vez me dijo tú nunca vas a ser mujer hasta que tengas chichis y así míralas. Entonces eso es parte del tema. Luego está el tema de que tienen las sexos servidoras porque o sea, porque te molesta el look de sexos y que de paso no son sexos servidoras, son trabajadoras sexuales. O sea, es un trabajo y es digno. Entonces eso también es un tema que siento que hay que desarmar aquí. Porque porque juzgas a alguien por vestirse así que tiene que tiene que una persona muestra sus carnes no más cuando además es parte de un sistema de trabajo, pero suena un poco raro que digas que por qué no toman la imagen de mujer? Siento que te hace falta conocer a gente trans. Conozco gente trans en política, en ciencias, en ingeniería. Es más, la gran mayoría de mis amigas trans todas tienen trabajos que tienen que ver con la computación. Eso es raro. Es un pequeño patrón curioso que yo creo que tiene que ver con el hecho de que si tú trabajas detrás de una computadora no lidias con la gente de lo social y ya que después sales del clósetes de Ana mames, pero ya eres programadora. No me estoy inventando esa historia, pero si es muy normal toparse con nerdas requete, nerdas, súper turbo nerdas que luego pues este pues son esas mujeres trans súper nerdas y raro. Pero bueno, lo digo porque justo hay tantas mujeres trans que seguramente has visto, pero las que te saltan son las que se están vendiendo o que están mostrando sus carnes o que se están vistiendo de unos modos que a ti te saltes de lo moral y no para lo cual entonces quizás a lo mejor es que te estás fijando más en ellas que de paso pues habla más de ti que de ellas. Entonces, si tú te estás fijando más en estas personas que despiertan lo sexual y te molesta, pues a lo mejor tienes un gusto ahí que no te gusta tener y creo que vale la pena observar eso. Pero del otro lado también si es verdad, yo he platicado justo en este canal de por qué existe esta presión de ser una mujer sexualizada y honestamente yo no lo había entendido hasta hace poquito. Nadie tiene por qué tener ningún look. Hoy en día sé que me encantan los tacones y me desvivo por mis tacones y los cuido mucho y representan mucho para mí, pero por mucho tiempo les huí porque no soy alta y entonces como que pensaba, no es que tú no eres ese corte de mujer. Qué significa eso? Pero a ver, yo voy a vivir una vez, entonces si voy a querer mostrar mis carnes, lo haré porque perdón, no puedo volver después en 40 años y decir ay no, siempre sí y nadie debe de juzgar sobre mi cuerpo. Hacen falta un chingo de cultura de por lo menos, por lo menos con la gente querida, no juzgarle sobre sus cuerpos. Es ridículo como la gente piensa que puede sin ningún problema decir ay qué gorda que estás. Eso que es su cuerpo, son sus decisiones. Ay no, cómo te vas a hacer un tatuaje? Pues es que es porque su cuerpo no es tu cuerpo. Cómo te vas a operar? Esta cosa es su cuerpo, no es tu cuerpo, pero no se nos enseña a callarnos cuando se trata de los cuerpos de otras personas, porque así mismo como tú les da su respeto de su cuerpo, que haga lo que quiera, pues también te lo dan con el tuyo. Cómo le ven? Y justo parte de toda esta discusión de que los estereotipos muy sexualizados de la mujer, busto enorme, labios carnosos, pues qué delí? Bueno, si te voy a decir algo, hay mujeres trans que prefieren ser hechas objeto y sexualizadas a que las discriminen por ser algo que la gente no puede procesar en su cabeza. No es rarísimo para mí ver cómo hay gente que se autocastiga automáticamente porque y lo veo aquí en los mismos comentarios de YouTube. De repente hay gente que me dice es que me distraje. Vístete mejor y es de güeyes no es pedo mío que tú te distraigas viéndome. Es que tus chichis y es de güey. Eso no es mi pedo. Más bien cálmate dos segundos con tu acoso con que me tengas que comentar del cuerpo. Es la cosa más frustrante del mundo hacer un vídeo de una hora de análisis de cosas súper profundas para que el primer comentario sean hoy qué deliciosas chichis y es de no mames güey vea y guarda tus neandertalismos por allá atrás. Y lo digo porque justo es neta que eso es lo que hay que comentar cuando una mujer dice algo para lo más cabrón es que hay vatos que primero dicen cosas muy sexualizadas y después se arrepienten de un comentario real. Es normal que me esté chaqueteando cuando vea tus vídeos y entonces es como un este güey primero vio mi vídeo, luego me sexualizó y luego se sintió mal y luego me culpo a mí porque se sintió mal. Dice no mames güey, todos esos son pedos allá. Así que siento yo que hay mucho que hablar justo acerca de lo que estás pasando tu Ronaldo con tu relación con lo que sexualizas y estás culpándome a mí o estás culpando a la gente trans por algo que te gusta a ti y eso guárdalo por ahí en algún lugar en tu corazón, porque yo creo que vale la pena que lo analices. Del otro lado, de nuevo hay cosas que se nos dijo toda la vida que no podemos hacer y hay una última arista que igual quiero tratar de no ser muy prejuiciosa con esto, pero es una realidad. Hay muchas personas trans que comienzan su transición tarde en la vida y por tarde digo 40, 50 y traen cuerpos que no entran dentro de esto de la belleza estereotípica de la mujer. Entonces, primero que todo, creciendo hay muchas mujeres que no son trans que sus madres o sus amigas les dicen mira, así es como tú leías el acoso. Mira, esto es lo que tú haces cuando un güey te ojea, no? Este si no sé cómo que hay unas como que lecciones de las chicas jóvenes que tú no recibes cuando eres trans, porque no tienes amigas que te digan esas cosas y ni menos una mamá que se siente contigo y te diga. Ah, es que no sé. Así es como se maquillaba la abuela. Mira, estas cosas es rarísimo toparse a familiares que quieran ser parte de como tu formación de la imagen de la mujer. Entonces tú vas por como por piloto automático viendo el que puedes hacer y estás a los 40 años aprendiendo a hacer cosas relacionadas a la belleza donde a los 40 años, pues tú estás aprendiendo a pinches delinearte güey. Y hay gente que se viene delineando desde los 16, 14, lo cual quiere decir que cuando llegan a los 40 ya tienen 24 años de delinearse y entonces estás compitiendo contra alguien que tiene 24 años de expertiza en cómo vestirse, cómo presentarse. Yo, por ejemplo, nunca me he puesto un vestido largo, nunca tuve un vestido de quinceañera. Es más, minifalda solo tengo una y he tenido una en la vida. Entonces tengo tantas cosas que honestamente la neta no sé cómo se usan. A duras penas está aprendiendo a quedarme el cabello y es un mierdero. Lo voy a una cata trozada y no sé qué es porque está primero con que está mejor que el de abajo. Pero este hay un video entero de ese tema. No, no me juzgan ahorita por eso tampoco, no mucho. Pero el tema es que a mí me tomó mucho tiempo encontrarme con una imagen que me me puede gustar y eso que yo ahorita me estoy haciendo retoques en cara y que los labios y estas cosas no. Y eso justo tiene que ver de que eres una persona muy inexperta entre los rubros de la belleza. Justo digo que no quiero juzgar mucho porque también la neta, neta. Quién dijo que la belleza tiene que ser así y tiene que ser así, no? Pero como sea, es una realidad. ¿Por qué el travesti se le ve mal vestido o sabes? Pues porque es que la neta, si tú te vistes para una cosa experimental con ropa que cuando fuiste a comprar te dio pena comprar, que no te queda porque no está hecha para ti y que además no tiene nada que ver con que no sabes combinar y que no sabes armar, pues claro que te vas a ver rara dentro de los estándares de la belleza. Y entonces habrá quien dice que no se visten bien. No, no obstante, esa es una historia. Hay mujeres trans que transicionan desde los cuatro. Nunca se consideraron mujeres, la neta, nunca, nunca crecieron. Y desde los cuatro a los seis años ya niñas, todo el camino. Nunca fueron niños que tuvieron que transicionar y esas personas también andan por ahí. Yo creo que hay tantas, tantas, tantas mujeres trans en tantos lugares que el que exista la leyenda de que las mujeres trans son todas trabajadoras sexuales. Bueno, uno por un lado estigmatiza el trabajo sexual y eso no está tan bonito. Y del otro lado, yo creo que más bien lo que realmente quieren decir es me saltan las trabajadoras sexuales y a lo mejor eso habla un poquito a allá más que acá, porque no tiene nada, nada, nada que ver en cómo te presentas, con lo que haces y cómo, quién eres y lo que representas y tus capacidades y lo digo porque yo muchas veces me he visto de modos muy indebidos para ir a oficinas y cosas así o aquí en la casa o para grabar y estas cosas y yo sé quién soy y hay gente trans en tantas esquinas de la vida. Hay tantas mujeres trans en política para que tú vengas a decir por qué no se visten así. Yo creo que tu problema más bien es con lo que te atrae a ti. Pero bueno, en fin, eso creo que fue todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por acompañarme hoy. Justo estoy grabando súper, súper, súper tarde. Es decir, si me veo así como todas hechas porque estuve durmiendo todo el día, me grabé dos veces con otros videos. Ahorita si ya medianoche la verdad es que así hay un nivel de energía diferente. Entonces espero que no se note mucho el video y no les traiga con mucha. No sé si estuve así ya como viejita cansada ya mi hijo, mi hijo si me ven así, déjenmelo saber en los comentarios. Sepan que es muy bonito hacer estos videos. Yo vivo de sus recomendaciones y vivo de que me acompañen acá y que me dejen comentarios. Mientras más me pregunten cosas más me dan chance de hacer estos videos. Yo estaba pensando que es bien chido el que este canal de YouTube sea una gran conversación y algo bonito ahí como es de lo filosófico. Y en fin, ya saben cómo es si ven a una persona de la diversidad por ahí en su oficina, por ahí en la calle o por ahí quizás en el Internet, dentro de lo que es socialmente aceptable. Denle un abrazo, un poquito de cariño y amor. Díganle que es una persona cool, chida y bonita que estadísticamente hablando es posible que no lo haya escuchado en un rato y ustedes les están haciendo no solo el día, sino el mes o el año. Y para todo nada más suscríbase campanita, dejémonos amor y cariño, pero sobre todo comenten y aviénteme preguntas de lo que les cruce por su cabeza. Aquí yo las levanto para estos videos, porque la conversación mientras se pueda tiene que seguir en las cosas que hago por grabar a la medianoche. ¡Se los quiero! ¡Mua!